Hola a todos, bienvenidos al canal Búscalo en YouTube. En el video de esta vez tengo que adaptar este mueble. Esos son los cajones, la cajonera va a la izquierda y la parte donde iría la bacha, porque es un bajo mesada, va a la derecha. Donde lo tengo que ubicar está todo al revés, la bacha está del lado izquierdo y la cajonera tiene que ir a la derecha. Entonces tengo que ver con este mueble que no está en las mejores condiciones. Esto se ve que ha estado clavado con grampas, armado con grampas. Ese fondo se lo voy a sacar, vamos a ver si es suficiente ese refuerzo atrás. Porque donde lo tengo que poner es, está la mesada y dos paredes de cemento. Este mueble es grande, lo tengo que achicar y cambiar de lugar la cajonera para meterlo ahí. Y este venía apoyado con dos maderas abajo, le voy a poner patas. Esperemos que se pueda hacer, es un trabajito bastante interesante. En lo posible voy a intentar, no creo que se pueda. No, desde ya que no se va a poder. La parte que voy a achicar es esta y ese parante, por lo que vi, lo puedo trasladar para acá para ubicar la cajonera de este lado y traerme las correderas a esta pared. El tema cual va a ser, que al achicar la parte de las puertas, voy a tener que achicar las puertas, porque no voy a dejar una puerta más grande que la otra. Y estas puertas están armadas, con una placa finita en el centro. No sé para qué tendrá estos huecos, pero bueno. Y con este marco de madera cortado a 45, o sea, tendría que desarmarlas completas. Tengo que ver si tengo que modificar altura. El largo sé que sí. Y bueno, en este trabajito me embarqué, así que los invito a que se queden conmigo hasta el final, a ver cómo resulta. Tengo que ir al lugar, tomar bien las medidas y en base a eso modificar este mueble para que se adapte a ese lugar. Así que bueno, no olviden suscribirse al canal, apoyarme con un like y dejar sus comentarios. Y arranquemos con el tema. Bueno, acá estoy tomando las medidas. Acá abajo, en ese estante hay que sacarlo, es donde tengo que ubicar el bajo mesada. Como pueden ver, la valla está a la izquierda y la cajónera la voy a tener que poner a la derecha, acá en este sector. Tengo las dos paredes, tenemos ese zócalo de abajo, pero no importa porque va con patas. No nos va a estorbar. Y acá tengo las medidas. Del frente, abajo, arriba, atrás. En los costados siempre tomen medidas. Adelante y atrás vuelvan a tomar medidas porque por ahí, arriba, adelante tiene una medida y arriba, atrás otra. Y desde la medida que tomen en los cuatro puntos, la medida menor, esa es la que tienen que tener referencia. Para que el mueble pueda entrar. Bueno, acá lo primero que voy a hacer es desclavar todo el fondo. No, primero voy a ir tomando medidas. A ver dónde tengo el... Bueno, acá tengo el papel de cuando tomé las medidas del lugar donde tengo que adaptarlo. Y puse que entre 61 y 65 centímetros del borde al parante este, para de ahí venirme con la cajonera. Entonces, la pileta lo ideal o más. O sea, no menos del 61. Y dentro de esos valores vamos a medir. A ver. Bueno. Entre 61 y 65. 61 y 65. Me da por acá. Y ahí tendríamos que adaptar acá las puertas. Y el resto tendría que ser la cajonera. Pero tengo que analizar cuál es el trabajo que menos me va a llevar. Modificar todos los cajones. Creo que va a ser el trabajo más arduo. Entonces, lo que vamos a modificar es solo esta parte. O sea, la parte de las puertas y la parte de abajo de la gacha. Por ende, lo que tengo que hacer es, voy a arrancar desde acá. Con la medida de la cajonera para que los cajones queden tal cual están. Y trasladar ese lateral para acá. Y de ahí lo que me sobre para completar esta medida máxima que yo anoté acá. Que tenemos 121 y medio. Porque acá es importante tomar las medidas atrás, adelante, arriba y atrás, adelante, abajo. Porque nunca esto está escuadra. Podrán ver que acá abajo dice 123. 123 arriba y abajo en el frente. Y atrás tenemos 121. Bueno, la medida menor es la que tenemos que tomar. Pues llamamos la mayor, va a entrar y atrás no va a llegar el mueble. Entonces, la menor que nos dé. Lo ideal sería 121 para no jugar con esos 5 milímetros. Más vale que sobre un cachito en los costados o en algún lado. Y no que no entre. Si no, vamos a tener que modificar todo el mueble de nuevo. Entonces, repasemos. Vamos a arrancar de acá para allá con la cajonera. Con la medida de los cajones me traigo el lateral. Y de ahí, lo que me sobre para llegar a 121, vamos a tener que modificar las puertas para hacer eso. Eso voy a hacer. Lo primero que hice fue medir acá. Hay 44 de distancia para luego saber qué distancia tengo que dejar acá para los cajones. Ahora lo que voy a hacer es desarmar y el largo total para modificar el largo. Ah, me falta ver la altura. Voy a mirar lo de la altura. Pero para modificar el largo lo que tengo que hacer es desarmar completo porque tengo que achicar este travesaño, ese y la base. Las puertas también, pero eso al último. Una vez que lo arme todo a la medida que va a entrar, recién después me voy a poner a modificar, en base al hueco que dejé, el tema de las puertas. Y ahora me fijo el tema de la altura. Bueno, en la altura tuvimos más suerte. Me dio 81 y medio. Atrás. Adelante, atrás. Y acá adelante no puse nada. Supongo que me dio igual. En los dos puntos. 81 y medio, pero eso hay que descontarle las patas. Ahí me voy a fijar lo que miden las patas. Se lo descuento y el resto tiene que ser la altura total del mueble. Para eso lo que vamos a tener que modificar es los laterales también. Los tres hay que cortar. Y... Se nos puede llegar a complicar con el tema del cajón. Porque no nos va a quedar dos cajones y nada. Dos cajones y medio. Bueno, ahí me va a quedar una tareita a resolver. Si tengo que cortar, ¿qué hacemos con el tercer cajón? Acá estoy viendo, esta es la madera de la base. La posibilidad de dar la vuelta. Miren toda la cantidad de clavo y grampa. Me volví loco acá en mi clavo. Si la doy vuelta, creo que está mejor del otro lado. Ve a la vista la otra parte. Vamos a aprovechar para dejar la mejor parte de la vista. Acá en el planito, 123 o 121 y medio. Vamos a hacer 121. Ahí ya marqué. Bueno, a los 120 y medio decidí hacerlo con las dudas para tener un poquito de ruido. Acá lo que estoy marcando en el centro donde van los tornillos una línea en todas las correderas. Luego con la cinta lo mido para poder trasladarlo al otro costado. La línea del frente, lo que se retira hacia atrás, es donde empiezan los correderas. Acá enfrento las dos maderas. De una ya marqué las líneas y la traslado a la otra para que queden a la misma altura todas las correderas. La línea del frente, lo que se retira hacia atrás, es donde empiezan los correderas. La línea del frente, lo que se retira hacia atrás, es donde empiezan los correderas. La línea del frente, lo que se retira hacia atrás, es donde empiezan los correderas. Se trata de un perfil no meurtan su correspondencia. Acá decidí ponerle abajo para que no de este movimiento, es el travesaño de madera. le va a dar mucha estabilidad y al no contar con el fondo me parece que es importante y va a cumplir una muy buena función de darle estructura a todo el mueble, junto con el de arriba si voy a tener que hacerle una caladura a esta división para que me encaje ese nuevo travesario al final terminé dando vuelta a la parte de abajo ahí le puse 2 o 3 tornillos abajo y tuve que correr de los 44 centímetros lo corrí casi un centímetro más porque noté que no quedaban bien las correderas así que aproveché para ajustar eso un poco acá me estoy dando cuenta que el travesario de atrás lo tenía que bajar porque si no cuando lo pusiera me iba a chocar con la barcha así que lo bajé pero bueno después más adelante veremos si de repente tengo que eliminarlo no me preocupa por ahora lo dejo ahí y le puse estas escuadritas plásticas también acá están los frentes de los cajones estoy limpiando todo porque está todo súper sucio así que vamos a aprovechar para dejar todo presentado a uno de los tiradores se ve que le metieron un tornillo muy grande y la terminó abriendo así que la encolé y con la prensa la voy a dejar a ver si la podemos recuperar si no tendré que comprar una acá estoy viendo el tema de las puertas cómo las voy a achicar acá hice un planito más o menos del lugar que me quedo y cuánto debería medir cada una de las puertas lugar total dividido en dos más o menos cuánto debería medir cada una dejando un cachito de luz en el centro y midiendo lo que va a ocupar en el costado donde se encuentre con el cajón acá tenemos las puertas voy a tener que sacar todo el marco porque tiene como una placa de 3-5 milímetros en el centro y el marco más grueso de madera cortado 45 así que nada estoy viendo ese tema de desarmarlo cortar arriba abajo los laterales no hace falta por la altura no vamos a modificar y la placa esta de 3 milímetros del centro también la tenemos que achicar voy a aprovechar la engletadora para hacer los cortes a 45 más o menos ya marqué cuánto la tengo que achicar les muestro cómo va quedando ya más o menos armé las puertas no filmé todo el proceso porque la verdad que renegué como hacía mucho tiempo no lo hacía la verdad que este diseño hacer estos marcos lo odié cortar esto acomodarlo que quede en la escuadra se movía y se desarmaba todo pero bueno y después me quedaron medio grandes no las iba a desarmar y encolar de vuelta y cortar así que tuve que correr los frentes para acá para que me quede margen y poder regularlo me costó muchísimo pero bueno ya puse las manijitas nuevas ahí quedaron las secuelas de donde estaban puestas antes ahí quedaron los cajones me costó un montón alinearlos y así todo no logré alinearlos como a mí me gusta pero tampoco puedo hacer magia porque los estuve presentando por ejemplo miren la línea ahí va perfecta y acá miren el desfasaje que tiene o sea ni siquiera están hechos todos los frentes iguales no hay forma de alinear algo que no están hechos todos iguales así que bueno y esos frentes yo no los toqué más o menos ahí quedó una colledera la tuve que cambiar porque tenía una ruedita rota y se trababa que es esta y quedó fantástico ahora voy con el tema de las patas les muestro como quedó acá atrás recordemos que esto lo puse abajo este parante para que como yo ya tengo la mesada y las paredes tengo que meterlo así y me iba a chocar con la pileta pero quedó súper firme y que le agregamos ese travesaño para darle firmeza también el corte que hicimos ahí ha quedado muy firme que es lo que yo quería ahora voy a sacar los cajones y veo si le saco las puertas porque para trasladarlo mientras menos pesos tenga mejor sobre todo que trabajo solo y le vamos a poner las patas ¿qué pasó con las patas? bueno las que yo tenía no las voy a poder usar porque para no modificar la altura del mueble porque iba a hacer más trabajo todavía agarré y conseguí estas patas pues yo tenía dos nada más pero comprar las cuatro que me faltaban se han ido caras entonces conseguí estas patas que van a cumplir la misma función y son mucho más económicas por ejemplo estas valen 300 pesos y cada una de estas valen 1200 o sea compro cuatro de estas con lo que vale una de estas y lo que necesitaba es que tuvieran no más de 10 centímetros porque acá tengo 71 más 10 81 y tenemos 81 y medio de altura vamos a estar medio jugados con ese medio centímetro pero vamos a hacer el intento de última no sé si se pueden cortar estas patas bueno después veremos si se me complica estuve mirando que por ahí las puedo llegar a cortar a estas por acá el tema es que esto hace tope tendría que lijarlo bueno pero no nos vamos a adelantar vamos a cruzar los dedos y que entre con estas patitas que arrancan en 10 centímetros vamos a poner las patas y después esta que es la alacena que está bastante entera le voy a dar una limpieza y creo que no tenemos que hacer mucho más que ponerle algún que otro tornillito en las bisagras más o menos a unos 5 centímetros del frente entre 3 y 5 centímetros del frente para cuando uno se acerca a la mesada poder meter la punta de los pies acá lo puse a 5 y más o menos con esa madera marqué todo el borde para poner todo alrededor de los 5 centímetros atrás no es tan importante porque pero lo voy a retirar un poco de la pared por las ruedas normalmente le ponen cuatro patas yo recomiendo en el parante en la división siempre poner dos patas más en el caso cuando son dos módulos llevarían dos hileras de patas acá porque siempre el mueble termina panseándose en el centro así que lo ideal es no menos de 6 patas en la escena no había mucho para hacer un poco de limpieza pero está bien armadita con tornillos está bien clavado el fondo funcionan bien los rodillitos de tope lo que sí le saqué un papel que le habían puesto acá para ver que estaba asqueroso pero también está súper asqueroso esto debe ser por aceite voy a ver si le puedo poner algo creo que tengo por acá había sacado pero no sé en el estado que esté este papel así a ver que es como un contact voy a fijar si sirve y si no no sé ya veo qué hago bueno acá estoy ya presentando el mueble y arranqué y eso que saqué foto para después ver cuando voy armando el mueble igual le puse arranqué poniéndolo arriba después abajo burrísimo bueno no va a poder ir esto porque me va a chocar allá con el desagüe así que vamos a sacar este de todos modos yo me imaginé que era una posibilidad importante que acá parece que va a entrar acá también y con las patas que le pusimos estamos a 5 milímetros de altura esperemos que hasta el fondo sigamos igual bueno ahí quedó queda una pequeña luz pero recordemos que nos manejamos con la medida más pequeña para enrollarle y aparte siempre es mejor que quede un poquito algado y no después tener que hacer todo el trabajo de nuevo bueno ahí quedó bastante bien ahora voy a ver si levanto las patas para que apoye en la mesada y pongo los cajones y las puertitas lo bueno que igual quedó súper firme porque le pusimos ese refuerzo y cuando lo levante va a apoyar bien arriba ahí quedó el mueble lo puse a fondo para protegerlo si llega a caer agua que no le caiga encima siempre mínimo unos 2 centímetros la mesada tiene que sobresalir de la parte más externa del mueble o sea de las puertas o los frentes ahí quedó bastante bien ahora me voy a ocupar y ya lo llevé hasta arriba con las patas ahora me voy a ocupar de poner la alacena para instalar la alacena como ya les había dicho antes trabajo solo me costó un montón subirla hasta ahí nomás imagínense sostenerla para poner los tornillos con estos soportes que me fabriqué le apoyo le voy dando altura y la puedo nivelar si les interesa saber cómo hice estos soportes para ayudarme en las instalaciones acá les dejo el link para que ustedes fabriquen el suyo propio ya quedó la alacena con el estante y el bajo así que bueno me voy despidiendo espero les haya servido algo de lo que vimos en este video por si se animan a modificar un mueble como fue este caso algún tips que puedan sacar alguna idea éxito en el proyecto en el que se embarquen no olviden suscribirse al canal apoyarme con un like y dejar sus comentarios nos vemos en el próximo video un saludo Gracias.